Mientras tanto, les doy a conocer en información de Coatzacoalcos, Veracruz, de que hacen falta que lleguen los diversos presupuestos para atender las demandas y peticiones de las escuelas que resultaron afectadas durante la época de las inundaciones y la presencia del huracán Car en la zona sur del estado de Veracruz. Sin aterrizar los recursos correspondientes para poder darle el mantenimiento y rehabilitación a las aulas que resultaron dañadas durante las pasadas inundaciones, por lo que no se han iniciado estos trabajos a nivel zona sur. La infraestructura física para el desarrollo educativo, que era antes espacios educativos, ya va a enviar un representante a la delegación Coatzacoalcos para que junto con Alfonso Morales tengan una valoración de los datos y los informes que tiene el IFIDER. Destacó que luego de que se liberen estos recursos, se comenzará a trabajar en las diversas necesidades que presentan estos planteles. Un que no baje el recurso, sean atendidas de inmediato para que estén en condiciones adecuadas de brindar el servicio y creo que en este momento todas las escuelas se hicieron jornadas amplias de trabajo para limpieza, pintura, remozamiento, se está entregando mobiliario a las escuelas que resultaron afectadas de manera especial y ya vendrá cuando bajen los recursos económicos el reacondicionamiento físico de los inmuebles.